Radio Teletaxi Tenía ya muchísimas ganas de... Bueno, primero de escuchar algo nuevo de Alex Subao, que nos tenía ya hace mucho tiempo aquí a la espera y por supuesto de tenerle aquí con nosotros, eso ya ni te cuento. Alex. Muy buenas tardes, María José. Qué placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Sabes que se te quiere mucho en Cataluña, en Barcelona. Es mutuo, muchas gracias. Y además es que teníamos mucho mono, porque es que nos has tenido mucho tiempo sin disco. Sí, te ha hecho un poquito larga la espera. Bueno, la verdad es que luego el resultado es muy bueno, pero queremos saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Tanto te ha costado componerlo o es que has estado en otras cosas? Pues un poco de las dos, un poco de las dos. Digamos que de estos cuatro años, digamos, entre algo más, entre disco y disco, del último disco que fue Mentiras Sinceras, los dos primeros años fueron, sobre todo, tuvieron más que ver con la gira del anterior álbum de Mentiras Sinceras, que fue una gira que por suerte se alargó bastante. Luego me di un tiempo también para disfrutar de la familia, bueno, he tenido en estos... De tus niños pequeños, claro. En estos últimos cuatro o cinco años he tenido dos nenes y, bueno, también me di mi tiempo para disfrutar un poco de la vida familiar y también para componer este disco, para preparar este disco hasta que estuve totalmente satisfecho y convencido de que tenía un disco redondo. También tengo que decir a mi favor que el disco fue grabado el año pasado, lo grabamos durante el verano del 2016, lo que pasa que al final luego Warner, mi sello discográfico, decidió que saliera este año. Pero sí, yo también tenía ya muchas ganas de volver al ruedo. Claro, cuando pasa tanto tiempo entre disco y disco pueden pasar dos cosas. O que el público se haya olvidado un poquito de ti, o lo que está pasando, que creo que es que está todo el mundo en la expectativa, porque de hecho el disco sale mañana. Sí, el disco sale mañana, sí, sí, sí. Y efectivamente hay un poco de vértigo después de un... Yo no lo llamaría parón, porque en realidad no he tenido yo en ningún momento la sensación de parar, pero sí, ha pasado un tiempo ya desde el último disco y siempre crea un poco de expectativa de ver cómo lo va a recibir la gente, pero estoy muy contento porque este primer single, Míranos, está funcionando muy bien, la gente lo está escuchando mucho y hemos podido adelantar ya cuatro canciones más del disco, que como bien dices sale mañana, y está teniendo muy buen recibimiento, así que estoy feliz. Claro, es que este Míranos, por ejemplo, es que nos podemos sentir tan reflejados, casi todos, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Esa persona con la que lo has compartido todo y que lo ha sido todo y que parecía que aquello iba a ser para toda la vida, y Míranos, ¿no?, en qué punto estamos. Sí, por desgracia se ve bastante esto, ¿no? Yo creo, hombre, siempre, pues bueno, las rupturas y las separaciones, bueno, yo creo que todos hemos vivido alguna vez algo así, ¿no? Y por desgracia, por suerte es una historia que no estoy viviendo personalmente, porque cuando saqué esta canción hubo hasta amigos que me llamaron... ¿Qué te ha pasado, no? Oye, tío, ¿qué te has separado? ¿Qué ha pasado? Pues yo estoy casado y estoy, bueno, pues no estoy viviendo... Estás felizmente casado, que se dice, ¿no? Sí, 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 estoy muy tranquilo y en un momento muy estable, pero bueno, sigo escribiendo a veces canciones de desamor, a veces inspiradas en otros momentos o en otras historias de terceras personas, y bueno, pues sí, por desgracia, por suerte o por desgracia, hay mucha gente que se siente identificada con este tipo de historias. Con este Míranos, que es, bueno, el tema con el que hemos conocido lo que va a ser ya el inminente disco de Alex Subago, Canciones impuntuales, y ahí, como tú dices, algunos otros temas que ya hemos ido conociendo un poquito, como este. Lo de impuntuales, me imagino que esto te lo estará preguntando todo el mundo ahora que estás de promoción, ¿no? Pero lo de impuntuales, canciones impuntuales, ¿por qué no llegan a tiempo, por qué vienen tarde, por qué tienen que haber salido antes? Sí, digamos que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando, a ver, este no es un disco conceptual, yo diría que es una selección de las 11 mejores canciones, creo, de lo que he estado escribiendo en los últimos 2, 3 años. Y me di cuenta cuando entramos al estudio a grabar que había bastantes canciones en el disco, por lo menos la mitad de las canciones del disco son canciones que hablan de rupturas, de historias de desamor, en un momento en el que yo, como te decía antes, no estoy viviendo esa situación en mi vida personal. Entonces me di cuenta que había un cierto desfase, un cierto anacronismo. Canto al desamor, pero no estoy en ese momento de desamor. Exacto, entre las historias de algunas de las canciones y mis vivencias personales. Y de ahí es de donde sale el título, Canciones impuntuales, que luego, además, teniendo en cuenta que el disco, que el lanzamiento se atrasó un poco y... Que todo ha ido un poco tarde, ¿no? Y todo se ha hecho esperar un poco, pues todavía con más sentido, ¿no? Luego está el refrán este que dice que nunca es tarde. Esa dicha es buena, exactamente. ¿Es más fácil cantarle al desamor? Puede ser, no lo sé. Para mí siempre ha sido más recurrente. Tú no solo tienes canciones de desamor, pero sí que es verdad que quizá han sido las que más se han calado o las que más recordamos, ¿no? Sí, puede ser. Hay de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, Sin miedo a nada, ¿no? Que fue una de las canciones más conocidas de mi carrera, de mi primer disco. Me muero por conocerte para muchos, porque yo creo que algún día le voy a tener que cambiar. Sí, sí, aquí que nos piden canciones muchas veces. Yo voy a tener que cambiar el título. Pues no, por ejemplo, era una canción que hablaba de... Era una canción de amor, era una canción como de ganas de conocer a alguien, de descubrir a alguien. Tengo... Hay de todo. En mi repertorio hay canciones que hablan más del lado bueno del amor y otras de las rupturas o del desamor. Yo creo que es más recurrente el desamor. Es más... Da más juego, ¿no? Da más juego, exactamente. Tú lo has dicho. Yo creo que es más fácil, quizá, o encuentras más recursos, más maneras de contar esas historias que cuando hablas de las historias felices. Luego también pasa otra cosa. Yo creo que, aunque yo también escribo canciones que hablan del lado bueno del amor, pero creo que cuando estás feliz y estás contento, pues como que no te pide tanto escribir sobre eso. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Te pide más irte de cañas con los colegas. Claro, o estar con tu chica, ¿no? O estar con... Claro, exacto. Aunque también salen muy buenas canciones de amor. Pero sí, sí, el desamor es más recurrente. Yo creo que es bastante productivo. En mi caso, bastante inspirador, sí, sí. Y para que llegue la inspiración que necesita Alex Ubago, ¿te levantas por la mañana, te sientas y a ver qué pasa? ¿O de repente estás en cualquier sitio y te aparece la inspiración y tienes que grabarte o tienes que escribir? Pues un poco de todo. Hay de todo. A ver, yo en general creo más en el trabajo que en la inspiración. La inspiración existe y hay, por alguna razón, hay días que te sientas y de repente sale una canción o salen unos versos o sale una idea de una manera muy fluida y otras veces pues cuesta más. Pero creo en el trabajo, creo en la disciplina o en la insistencia, en el perseguir y el trabajar las ideas y darles vueltas y probar y para aquí, para allá. Creo más en eso que en la inspiración, la verdad. Pero bueno, muchas veces cuando... A lo largo de mi carrera muchas de mis canciones más conocidas han sido canciones autobiográficas que de alguna manera cuando estás viviendo una historia con mucha intensidad pues parece que es casi una necesidad escribir sobre eso. Hablar sobre eso, cantar sobre eso. Esta es una canción más marchosilla. Sí, sí. Este es otro color que hay en el disco. Más pop rock, con más guitarras, más synths, un poquito de electrónica también. Bailar en el alambre. Así es. Cuando estás acompañado siempre es más fácil, ¿no? Bailar en el alambre, por lo menos... Exactamente. Sí, sí, sí. Bailar en el alambre que es una manera de decir pues como de capear la vida, ¿no? Las dificultades de la vida y efectivamente creo que acompañado es mucho más fácil. Me has dicho que el disco se grabó ya el verano pasado. Sí. Y ya habías grabado con Luis Fonsi en el verano pasado. Así es. Es que hay una canción con Luis Fonsi. Sí, sí, sí. Y tú, bueno, que es una artista que conocemos hace tiempo y tal pero que ha pegado con el Despacito una barbaridad, ¿no? Así es, así es, sí, sí. Sí, pues yo conozco a Luis de hace mucho tiempo. Es decir, que no has aprovechado el tirón del Despacito, que esto ya estaba hecho de antes. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. A Luis le conozco hace ya hace ya bastantes años. Hemos coincidido en muchas ocasiones, tenemos una muy buena relación y cuando estamos grabando el disco estamos trabajando en esta canción que se llama Cuenta conmigo y, bueno, Pablo Cebreán, que es el productor del álbum y yo ahí comentamos, ¿no? Esta canción estaría increíble cantarla con Luis Fonsi por alguna razón, por la melodía. O sea, ya pensas en él directamente. Sí, pensamos en él por el estilo de la canción, por la melodía, no sé, por alguna razón nos viene a la mente la voz de Luis Fonsi y lo comentamos, joder, estaría increíble y, bueno, pues como tengo muy buena relación con él, directamente le escribí. O sea, es una colaboración que sale de una manera muy personal, ¿no? Porque así como hay otras colaboraciones que a veces surgen pues más como un tema de marketing o a veces está detrás el sello discográfico y demás, en este caso, pues, le escribí a Luis, le digo, oye Luis, me encantaría invitarte a cantar en mi disco, hay una canción que está como hecha para ti y la escuchó, le encantó y, vamos, y lo hizo encantadísimo y luego, pues, bueno, digamos que la colaboración adquirió como otra dimensión después de este exitazo que está teniendo Luis con su despacito, ¿no? Bueno, pues muy bien. En este caso, cantamos juntos una balada, no me pasa todavía. Pero es muy bonita esta canción porque además habla de la amistad e incluso cuando alguna historia de amor quizá ya acabó, ¿no? Así es. Y aún así, ahí queda esa mano tendida, ¿no? Muy bien descrito. Sabes que tienes razón, que es muy de aquí, lo escuchas en la voz de Luis y dices, sí, esta canción y muy tuya, ¿no? Y muy de Alex Ubago. Pues es un disco muy bonito, sale mañana, Canciones impuntuales, el nuevo trabajo de Alex Ubago y es seguro que puedas encontrar pronto una fecha para presentarlo aquí en Barcelona y que podamos ir a verte. Estoy seguro de que sí, sí, estamos empezando a cerrar fechas para la gira, arrancamos este verano y este año va a ser, bueno, en realidad este año y el que viene, ¿no? La intención es tocar cuanto más mejor y volver a los escenarios de España porque con el anterior disco pues pasé mucho tiempo fuera, pasé mucho tiempo en América y tengo muchas ganas de reencontrarme con mi público de aquí. Oye, ¿y qué va a pasar con los niños ese tiempo? ¿Cómo vamos a llevar la separación después de tanto tiempo con ellos? Pues sí, hombre, eso va a ser duro. ¿O te lo vas a llevar a la familia? No lo sé, la verdad. No lo sé porque yo quiero que ellos tengan una vida un poco más normal, ¿no? No quiero que anden todo el día de aquí para allá conmigo, pero, hombre, en algún momento ya con la gira del anterior disco me fui con María, con mi mujer y con Pablo, todavía Manuela, mi nena, no había nacido, pero nos fuimos a vivir un año a América, estuvimos un año y pico viviendo en varias ciudades de América con mi gira por allá y a veces sí, pues hay que hacerlo así porque si no se hace muy duro pasar tanto tiempo sin verles, ¿no? Sí, sí, pero bueno, intentamos equilibrar un poco, ¿no? La balanza entre la vida, la carrera profesional y la vida familiar, ¿no? A mí siempre me has parecido cuando te he escuchado en entrevistas, cuando tengo ocasión de escucharte, que eres un tío que tienes la cabeza en tu sitio, que no, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. No sé, como que tienes claro que sí, que la música, que tu carrera, pero que también tu vida, ¿no? Y tu familia y tu gente, siempre que has hablado de tus hijos, siempre lo primero, tu familia. Sí. Y yo creo que eso te va a ayudar también para que todo esto pueda ir unido y tirar para adelante. Indudablemente, indudablemente sí, para mí es muy importante, ¿no? No sé, evidentemente, ¿no? Mi familia, mis hijos, son lo más importante en mi vida, obviamente hay que cuidar la carrera, el trabajo, pero bueno, creo que es vital y más en una profesión como la nuestra, ¿no? En la que todo es tan frágil a veces y... Que lo mismo estás arriba que abajo. Sí, exactamente, ¿no? Puede ser todo tan... No sé. Y luego el estar viajando, el andar moviéndote tanto para un lado y para otro, pues de repente tener un lugar donde, un nido, como digo yo, Donde volver, donde descansar cuando... El descanso del guerrero, ¿no? Sí. Y tener un sitio al que regresar y donde te espera tu familia, tus hijos, es algo maravilloso. Pues nosotros pensamos que ese disco también lo es maravilloso, muy bonito. Cansiones impuntuales, mañana sales, vos estás un poco nerviosito. estoy bastante nervioso, sí, sí, sí. Pero... Muchas ganas ya de compartirlo y de que vuele también porque es un disco en el que llevo trabajando mucho tiempo, ¿no? Y como te decía, un disco que ya grabamos también hace unos cuantos meses y... Que tienes muchas ganas ya de compartirlo, y esto llegará por fin. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, María José. Y te pedimos que vuelvas cuando quieras y sobre todo que nos tengas informados pues eso de cosas que hagas por aquí por Cataluña para poder ir a verte y aplaudirte. Yo supongo que tú notas ese calor que tenemos aquí. Sí, la verdad que sí. La gente de aquí. Siempre ha sido una plaza muy especial para nosotros. Y que a pesar de que has tardado mucho, no te hemos olvidado ni pensamos hacerlo. No me lo tengáis en cuenta. Ni pensamos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Alex Subago. A vosotros. Un placer, un besazo. Hasta siempre. Excombatientes de un amor que nos llenó de vida.